manda llegó el toni el toni derrames cerebral ah esa no te la viste venir a ver perro de donde vienes a donde vas contigo pero por qué que vamos a hacer no pues que ayer le llevaste la medicina a José no vamos a llevar cerrando pues si arre pues vamos oye ya no tienes carro nada se lo presté a mi novia ah porque tienes esa bici no si mon en eso te vas hasta allá vamos en la bici o que no la quieres usar es eléctrica avanza sola es eléctrica ahorita te enseño como usarla no 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 la hago wey toni no usabas bici de niño si pero las usabas con ruedita o sin ruedita con ruedita ah si con ruedita o sea que no sabes andar en bici no wey sin rueda no mames toni no lo puedo creer wey no te creas si se no sabes andar en bici sin ruedas wey lo que pasa es que a veces tuve un amiguito que tuve una parecida a la tuya y este y nos la llevamos yo me le decía a mi amigo voy a tardarme 15 minutos y luego me daba vueltas por todo por todas las calles jajaja bueno pero y luego me tardaba casi una hora y me dijo te dije 15 minutos bici toni y digo wey no una hora pues pues eso no te la prestaban ya wey no pues si era así así mi padre como es casi parecida no mas que tenia moto este asiento de motocicleta y partes era hechiza era armada o que era estaba armada era unica aqui de Juárez y que paso con la bici no pues no se pero el me la prestaba era riquillo tambien era dinero y te daba unos rides me daba unos rides si me la pasaba hechida con el cuando estaba niño asi como tu comprenderás es todo pues damos con el Jose ah ok banda el toni creo que ya esta enamorado una chica pasa por su casa todas las mañanas y lo ve y le dice hola si me saluda me dice hola me hace una sonrisa y tu que le dices tambien hola pero esta tose y tose por el pinche cigarro pero ya esta grande si esta grande osea a lo mejor le gusta si es de tu edad no pues si a lo mejor es que a la otra dile hola como estas como te llamas se me hace jovencita pero no tan joven pero si esta grande como unos 30 andale si algo asi unos 30 pero que le vas a decir a la proxima pues no se pepe ay el perro mira wey yo te recomiendo que le hables y le digas hola como te llamas por donde vives que haces tienes que sacarle platicas wey es que se revan dos que se me queda bien son dos dias ya wey la tercera es la vencida pero como le hago pepe como le hago dile hola como estas amiga a donde vas como te llamas tu vecino tuyo como sabes que es tu vecina pues porque pasa por ahi por abajo y le lleva burros al del burrero de la esquina al de aqui le lleva burros le lleva comida pues en un plato en unos sartenes ah ok pero que tal si esta casada wey pues se me queda bien sacale platicas y pregúntale que si estas soltera o tiene novio o que rollo pues no vas a saber nada si no le hablas wey hola como estas a quien le llevas comida o que andas haciendo es que mira siempre me agarra cuando estoy tosiendo pepe estoy tose y tose y tose wey pues deja de fumar es una señal wey no fumes mañana wey para cuando pase ya no estes tosiendo wey ay wey se me aso muy dificil pepe pasa la misma hora siempre si pues no fumes a esa misma hora wey pasa como a las 10 o ten una botella de agua wey para que estes tomando agua wey popon toma una botella de agua wey toni ve llévate mañana una botella de agua para que no estes tosiendo wey pero cuando pase le hables que sea tu primera conquista del mundo ok bueno el bombón ya esta cagando oye toni huelele bien wey para que veas como huele huelele mira que limpio echa la tierra echa la tierra echa la tierra acércate un poquito toni para que huelas wey no mas para que huelas toni acércate para que veas como huele wey no wey mira acércate un poquito wey poquito mas wey poquillo wey para que no huele a nada como a que huele quines vomita 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 wey ay toni para que te acercabas wey bueno ahí va el toni en el primer intento ya me vio hacerlo fíjate como era toni si impulsate da la vuelta wey pon los pies en el tubo no no bueno el pasamanos wey el pasamanos wey si no lo pasas el pasamanos no nos vamos a ir wey ah no manches wey vámonos ya el pasamanos wey el pasamanos el pasamanos esta facil ah bueno ah no pues vamos lo vas a pasar sin bajarte una vas no se vale pararse de puntitas subete al escalon por eso te dije wey no no puedo subete al escalon y vas a poder no puedo pepe es que te impulsas con el pie en el escalon es que me arden las manos wey ponte en el primer escalon mira sigue mis instrucciones subete como si fueras un niño de 5 años me voy a dar en la madre no toni no estas mas alto tu que el pasamanos wey mira tengo garaches wey no hay pedo los garaches no afectan no no puedo toni un intento wey no puedo pepito mira lo alto que es wey ah perdóname wey no puedo wey no puedo mira lo hago yo a ver mira grábame y lo va a hacer con el pompón aquí al lado wey mira esta grabando si wey grábame mira existe ah si tu puedes toni no yo no puedo wey no quieres hacerlo no bueno pues vamonos ya